Vamos en pole, el pan pan pan, tiro pa'l diablo, o sea le tiramos tiro, pero al diablo. Vuelve a resurgir el tema del pastor evangélico José Roena, ya que es el pastor que ha colaborado con el ex cantante urbano Olmairi durante su proceso de conversión, y que también se ha dado a conocer por su expresión tiros pa'l diablo. Vamos en pole, el pan pan pan, tiro pa'l diablo, o sea le tiramos tiro, pero al diablo. Pero esta vez el tema vuelve a discutirse gracias al cantante urbano, Brian Mayer quien es mueto del pastor José Roena, el cantante expreso que hay ocasiones que se siente avergonzado por las personas que se burlan de su abuelo, ya sea por ganar popularidad en internet, o porque quizás no conocen de Dios. Yo crecí en el evangelio, me entiendes, crecí en la iglesia, yo tengo una fe gigante en Dios, yo oro todos los días, me da pena a veces, gente que a lo mejor es ignorante en ese tema, y a lo mejor se burla o algo. El cantante manifestó que a Dios el diablo siempre va a tratar de ponerlo en ridículo, pero el que cree en Dios no tiene de que temer, por otro lado el cantante aseguró que solo espera cumplir el sueño de comprarle la casa a su mamá para poder convertirse y cantar música con letras cristianas. Además confesó que creció en una familia cristiana, y que todos los días ora y le pide a Dios ya que posee un temor hacia él, así que no nos sorprendan cuando Brian Mayer se cambie de a música cristiana, si quieres saber más sobre lo relacionado al mundo de la música no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés atento a cada video que subamos, si quieres saludos no olvides comentar este video y nuestro último post en nuestra cuenta de Instagram Trapking Oficial, en esta ocasión los saludos son para. ¡Suscríbete al canal!